...penado y se tienen que hacer las denuncias correspondientes. Entonces, el trabajador no está solo. ¿Qué sucede con estos casos? Juegan con la cuestión del sustento del trabajador. Todos trabajamos por una necesidad. Entonces, juegan con esa necesidad. Muchos trabajadores tienen familia y obviamente son el sustento de esa familia. Entonces, al momento que pasa eso, juegan psicológicamente con el trabajador y normalmente el trabajador tiende a firmar su renuncia o a firmar el acta administrativa correspondiente. Muchas veces los acusan de robo. Ellos no son los culpables, pero por seguir queriendo trabajar, firman obviamente las circunstancias. No hay que firmar nada. No, para empezar, el trabajador no tiene que firmar nada. Absolutamente nada. Nada, para nada. Trabajas en blanco, nada. Entonces, eso se vale el patrón porque tiene el poder, es el que paga, existe la subordinación. Entonces, te hacen firmar eso. Tú como tienes la necesidad de seguir trabajando, aceptas. Entonces, tú como trabajador, eso es, no tienes que firmar absolutamente nada. No estás obligado. No estás obligado. En ninguna parte de la ley reza eso. Te puedes asesorar si llega a pasar, oye, ¿sabes qué? Me quieren hacer firmar una renuncia o me quieren hacer firmar un hoje en blanco. Antes que nada, asesórate. Siempre. Siempre, completamente. Y no solo existe, obviamente, si sufres de la tortura, si sufres de tortura por parte de tu patrón, también puedes instar otras áreas del derecho, como eso, obviamente, es un delito y puedes, obviamente, en materia penal, puedes tocar la puerta para decir... Es que la tortura... Hay una fiscalía de la tortura, inclusive. Claro, puedes levantar tu registro correspondiente. Una denuncia. Claro. Penal. Así es. Llámese el patrón. Definamos patrón porque muchas personas, quizás, digo, modestia aparte, quizás yo sepa qué significa la palabra patrón, pero hay algunas personas que de pronto puedan decir ¿el patrón significa el dueño? No necesariamente, ¿verdad? ¿Quién es un patrón? Quien te brinda un salario. Ok. Quien exista una subordinación de parte tuya. Eso es la cual... Tiene la calidad de patrón. ¿Y jefe directo? Tu jefe también es un patrón, pero él te paga. Ok. Entonces, hay que hacerse ese interrogante en cuanto... ¿El patrón puede ser una S.A. de S.B.? Claro que sí. Una persona física. Es representada por alguien, pues. Sí, sí. Entonces, si existe subordinación, existe pago de salario, entonces, eso te da la figura a ti como calidad de patrón. Ok, perfecto. Para que anoten los que están observando esto, te quiero poner otro... Es que yo soy de puros ejemplos. Sí, no te preocupes. La vida es de ejemplos. Sí, y estoy poniendo seguramente... Recogí algunas peticiones y las estoy poniendo en la mesa. Caso práctico número 5. Venga usted, por favor. Aquí está su cheque y... Hasta aquí vamos a trabajar. Esto es lo que le toca. Firme aquí y tenga el cheque. Eso es correcto. Mira, ¿qué sucede? Eso pasa. Es tu ejemplo. Es... El clásico. La vida real. Para empezar... No es burla, ¿eh? Es que es así como que... No manches, no puede ser. Pero muchas veces no sabes ni qué prestaciones te están cubriendo. Ok. Entonces, trabajador, si te llega a suceder esto, primeramente, otra vez, vuelvo a caer, asesórate. Yo tengo oportunidad de decirle al patrón, déjame pensarlo. Permítame. Claro que sí. Voy a hablarle a mi abogado. Voy a hablarle a mi abogado. No, es que si usted sale aquí en este momento, no se le va a pagar nada. Perfecto. Tocas la puerta de la instancia correspondiente. Ok. Bueno, muchas gracias. Y ante la autoridad. Nos vemos. Ah, perfecto. Ese es el mecanismo. Tengo el derecho de decírselo al patrón. Claro que sí. Bueno, pues nos vemos en la junta de conciliación. Sí, o en el centro de conciliación, y si no, pues en el juzgado laboral, si no llegamos a un arreglo. No estoy obligado a firmar en ese momento y aceptar el cheque. No, porque normalmente no sabes ni qué te están cubriendo. Ni qué me están pagando. Ni qué te están pagando. Ok. Entonces, el patrón, eso existe, no te va a pagar tu indemnización, porque él te está corriendo. Ok. Y obviamente injustificadamente. Aunque yo veo una cantidad interesante en el cheque. Que pregunta, la pregunta desmillón. ¿Me puedes desglosar de qué, por qué son estas cantidades? Aunque sea una cantidad muy jugosa, porque recuerda que es, en base a todas las prestaciones, es en base a un salario que tú devengas. Entonces, no sabemos qué salario está devengando esa persona. Bien, ok. Entonces, en base a ello, se hacen todas las prestaciones correspondientes, porque obviamente te están despidiendo. Entonces, tú como trabajador, preguntarle al patrón, o el de recursos humanos típico, bueno, ¿qué me están cubriendo con este cheque? Bien, perfecto. Pues, es importante que ustedes que están viendo el programa, presten atención a lo que comenta ahorita aquí la especialista en Derecho Laboral, porque seguramente usted ha pasado por esto, o está pasando en este momento, ¿no? Así es. Y qué interesante es saber hacia dónde jala uno, porque normalmente lo encierran en ese cuartito de RH. Está solo el clima lo que da, tú con frío, y ahí está la cantidad, y dices, chingues. Bueno, está bien. Firmo, y te vas al banco, ¿no? Fíjate que otra de las cosas que dicen, bueno, es que si no firmo, me van a boletinar. Ay, qué bueno que dices lo de la boletinada. Y eso no es cierto. Nadie te...